Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente, gracias por estar aquí. Para los que no me conocen, mi nombre es Araceli. Espero que todos se encuentren muy bien y que estén pasando un día o una semana agradable en unión de toda su familia. Y que Dios les llene de muchísimas bendiciones. En este video les traigo un tutorial de cómo buscar casas para rentar y casas para comprar en el estado de Ohio. Les estoy enseñando diferentes ciudades. Este video me lo han pedido muchísimo, me han preguntado mucho acerca de dónde encontrar casas para alquilar, dónde encontrar casas para comprar, qué ciudades recomendamos nosotros donde ustedes pueden rentar o comprar casas. Pues en este video les voy a enseñar algunas ciudades del estado de Ohio donde ustedes pueden vivir, donde las rentas son más baratas, algunos lugares las rentas son más caras, como en Columbo, Ohio, donde las rentas son más caras, pero hay lugares donde se encuentran más trabajos que en otros. Espero que le entiendan al tutorial. Es un tutorial bastante largo porque no quería dejar de enseñarles diferentes precios, diferentes estilos de casas, como tan houses, apartamentos, o como le llaman single family home, que es una casa para una sola familia. Entonces todo esto lo van a ver en este tutorial. Gracias por verlo al final. No se olviden de darnos un like si les gustó este video. Espero cualquier pregunta, algo que se me haya escapado en el video, no dejen de dejármela en los comentarios. Cualquier duda que tengan con lo que les he enseñado y no dejen de hacerme su pregunta y si esta me alcanza se la voy a responder. Gracias por haberme pedido este video y sobre todo gracias por la paciencia que me han tenido en esperar este tipo de video de cómo pueden buscar casas para comprar o rentar en el estado de Ohio. Espero que disfruten el video. No se lo pierdan hasta el final. Tengan la paciencia de verlo, por favor, así como yo la tuve para podérselos hacer, porque quería que ustedes tuvieran esta información y que es muy valiosa si se quieren mudar de ciudades más caras a un estado más barato como lo es Ohio. Gracias. Espero verlos en el próximo video. Espero que lo entiendan y aquí se los dejo. Bueno, amigos, y aquí les voy a explicar. Voy a hacer lo más simple posible para que ustedes me puedan entender. Y aquí vamos. Vamos a irnos a la página de Google y vamos a buscar la página de realtor.com. Lo pueden typear si no lo tienen en su computadora registrado. Esto está registrado en la computadora porque siempre lo usamos y vamos a irnos aquí. Vamos a darle clic aquí donde dice realtor.com y ahí nos van a aparecer. Nos va a aparecer. Ya ya lo había typeado Dayton, Ohio. Vamos a comenzar por esta ciudad, Dayton, Ohio. Y aquí arriba ustedes pueden ver que pueden buscar aquí dice buy, que es para comprar, sell para vender, rent es para rentar. Entonces, lo que nos interesa y es lo que me han estado preguntando mucho es acerca de rentar y vender. Así que nos vamos a ir primero con las propiedades en renta. Y vamos a buscar, como ya pusimos aquí, Dayton, Ohio. Esa es una de las primeras ciudades que les voy a enseñar lo que está disponible. Y le damos clic aquí donde dice search. Aquí me va a aparecer una serie de apartamentos. Aquí están, miren, todo este tipo de apartamentos pueden rentar en el área de Dayton y de diferentes precios. Ahora les voy a enseñar algo antes de poder ver algunas opciones. Si ustedes miran en esta parte de aquí en lo alto, ahí dice precio, el tipo de propiedad, cuántas camas, cuántos baños. Y aquí le dan y le sale como más filtro, lo que necesitan saber si quieren abundar un poco más. Pero como tal vez no tienen mucha experiencia con esto, yo les diría que se queden con tipo de propiedad, any. O sea, le dan any ahí, es cualquiera, cualquier tipo de propiedad. Pero si ustedes, perdón, disculpen aquí. Si ustedes le dan any, les va a salir todo tipo. Les va a salir tanjao, apartamento, condominio o familia, una casa de una sola familia. Vamos a darle any para que les aparezca de todo tipo. Ya está seleccionado ahí. Entonces aquí, miren, me sale un apartamento de dos habitaciones, de uno a dos baños, 900 metros cuadrados por 800 dólares. Vamos a darle clic aquí para que ustedes se den una idea de cómo son. Y aquí pueden ver las fotos también. Como pueden ver, se pueden dar más o menos una idea de qué tipo de edificio es, si es de dos pisos, de tres pisos. Como pueden ver, miren qué bonita la área, se mira muy bonito. Y también, cuando ustedes estén buscando un apartamento, si tienen hijos y si tienen hijos pequeños y están interesados en buenos colegios también, ustedes van a irse a la parte de aquí abajo. Y aquí les va a salir la categoría de los colegios. Aquí dice número 6. Del 1 al 10 tiene una categoría 6 para un colegio de elementary. Y aquí también está otra, otra academia que tiene del 1 al 10 una puntuación 4 que es muy bueno. Si del colegio del 1 al 10, si tiene puntuación arriba de 5, son buenos colegios. Y aquí pueden seguir viendo mucho más. Aquí les va a salir un mapa también. Pues no vamos a utilizar el mapa porque si ustedes no viven aquí, ustedes no necesitan hacerlo en el mapa. A menos que sea que ya tengan la casa que van a rentar y ustedes quieran saber qué tan largo es del trabajo que le están ofreciendo o de a qué trabajo se van a mover. Antes que todo, yo quiero decirles que primero deberían de buscar el trabajo y después buscar dónde vivir. Pero bueno, esto es un ejemplo. Aquí también en esta parte, cuando le dan clic a cada uno de los apartamentos que están disponibles, aquí les aparece este pequeño, esta pequeña información donde ustedes pueden poner su nombre. Aquí les aparece un número de teléfono. Pueden poner su nombre, su correo electrónico, ponen su teléfono. Y aquí les dejan una simple notificación a la persona y solo lo mandan. Ahí dice, I'm interested in 1735 Mars Hill Drive. Ya está, o sea, solamente le van a dar enviar aquí. Y cuando ponen su dato, ellos van a recibir información de ustedes para que ustedes puedan recibir más información de los apartamentos, si hay disponible o cuándo va a estar alguno de ellos disponible. Vamos a ver otros. Estoy enseñando de todo tipo de precios. Miren aquí está otro. Estoy asumiendo que el de 950 es el apartamento de dos habitaciones y dos baños. Cuando llega después de mil es porque es un apartamento de hasta tres habitaciones. Algunas veces, depende de la zona y depende del área donde ustedes quieran rentar o donde esté su trabajo. Como pueden ver, es un apartamento muy bonito, es un apartamento muy cómodo. Se ve que la área verde es también cuidada. Por supuesto, no quieren buscar un lugar donde haya crimen, donde se vea como que lo están destruyendo. Quieren buscar algo decente, especialmente para las personas que tienen niños pequeños. Así es como se mira este tipo de apartamento. Ustedes pueden regresar el video cuantas veces quieran y fijarse muy bien en toda la información que está aquí para que ustedes puedan llamar. Si quieren llamar a estos números, aquí está otro número. Miren, aquí también aparece los detalles de la propiedad o apartamento. Y aquí les aparece que pueden contactar a este número para preguntar si hay apartamento disponible. Y pueden preguntar cuánto cuesta también, porque eso es un estimado de dos cuartos, depende de lo que necesitan, dos, tres o cuatro habitaciones. Y aquí les van a aparecer todos estos apartamentos. Ustedes solo tienen que hacer lo mismo que estoy haciendo yo en este momento, darle clip al que están interesados, al precio que están interesados. Aquí pueden ver las fotos nuevamente y se van a dar una idea de lo que está disponible. Esto es en el área de Dayton, Ohio. Ahora vamos a buscar en la misma área, en el área de Dayton, Ohio. Vamos a buscar... Vamos a buscar casas. Entonces nos vamos a ir a tipo de propiedad. Buscamos cualquiera que le va a salir apartamentos, condominios. Ahora nos vamos... Y le van a salir townhouses también. Entonces vamos a buscar algo más específico. Single family home. Entonces vamos a darle clic aquí. Ya vieron que cambió el cheque. Ya solo se pone en single family home, que es una casa. Ya no tiene nada que ver con apartamentos o townhouses. Le damos aquí done, que va a comenzar a buscar. Y aquí les aparecen las propiedades que están disponibles en el área de Dayton, Ohio. Aquí hay una casa que tiene tres habitaciones, dos baños y medio. Y está en el área de Dayton. Ustedes pueden ver la dirección. Y está en $1,650 dólares. Y vamos a ver cómo se mira la casa. Tiene garaje para dos vehículos. Se mira bien espaciosa. Se mira cómoda. Se ve limpia. O sea que no está destruida. No está completamente remodelada. Como pueden ver, esta bañera es de color verde. Eso significa que no está remodelada la casa, pero todavía es un lugar cómodo para vivir. Si necesitan una casa de tres habitaciones y dos baños. Pero como pueden ver, miren, esta casa tiene 1,880 pies cuadrados. Y aquí les aparece el teléfono. Igual ponen su información, su nombre, su correo electrónico, su teléfono. Y le dan enviar porque les va a aparecer este mismo mensaje a la gente de que están interesados en esta propiedad. Y así ustedes pueden recibir alguna llamada de alguien si están interesados en esta casa. Igual aquí, cuando bajen aquí, aquí hay detalles de la propiedad. Aquí hay otro número de teléfono. Y aquí les va a decir la información de la casa. Miren, aquí dice una casa muy bonita, cerca de la base militar, espaciosa, tiene tres habitaciones. Aquí le dan toda la descripción de la propiedad. Y si tiene aire acondicionado, si tiene parqueo, si tiene patio, si tiene piscina. Ahí les van a decir todas las especificaciones de la propiedad. Ahora vamos a ver otra. Aquí hay casas de 1,495. Miren, aquí hay una casita, les voy a enseñar de las más baratas. Hay una casita de 800 dólares que tiene tres habitaciones, un baño de 1,000 metros cuadrados y en el área de Dayton también. Entonces vamos a ver esta casa. Miren, es una casa pequeña. No es una casa muy cara para hacer de tres habitaciones. 800 dólares, pues no está mal. Y vamos a ver cómo se ve la casa por dentro. Es una casa cómoda. No es una casa que esté destruida. Se ve que la han cuidado. Tiene basement. Y en el basement, como pueden ver, hay un área donde ustedes pueden conectar su lavadora y su secadora. Y ahí les va a aparecer también el contacto donde pueden comunicarse con estas personas. Y igual los detalles de la propiedad. Ahora, les voy a enseñar algo aquí que también puede ser importante para ustedes. Porque ustedes, aunque viven en otro estado y se quieren mudar aquí, ustedes quieren saber al menos cómo se mira el vecindario. Entonces nos podemos ir aquí al mapa. Y vamos a darle Street View. Aquí les aparece. Street View. Vamos a darle clip aquí, donde está este muñequito ahí, miren. Vamos a darle clip aquí, Street View. Y ustedes pueden recorrer con el cursor el área. Miren esto. Si pueden ver aquí, probablemente desalojaron a alguien. Y por eso están dejando todo este cherequero ahí. Así hacen cuando salen los inquilinos. No se llevan la basura. Siempre dejan todo. Probablemente desalojaron a alguien. La casa está disponible para rentarse nuevamente. Y como pueden ver, ustedes dan la vuelta con el cursor en el mapa. Y se pueden dar una idea de qué tipo de vecindario es. En este caso les podría decir que un vecindario probablemente no tan seguro. Porque pueden ver, aquí hay una casa que está desocupada. Cuando miran que tiene una ventana así, que está sellada con una pieza de madera, es porque hay casas que están desocupadas. Probablemente por el crimen alrededor. Y esto les puede también dar una idea si es realmente el área donde les gustaría vivir. Especialmente si tienen niños, ¿verdad? Por la seguridad de sus niños. Es un área de gente humilde. Y también en ese tipo de lugares hay bastante crimen. Cuando miran casa vacía. Miren esta. Déjenme enseñarles aquí. Se me pasó. Miré una casa que está desocupada y está como abandonada. Cuando ustedes vean en un vecindario casas como abandonadas, esta casa se ve que está vacía. Esta casa nadie la habita porque, miren, tiene una pieza de madera ahí. Bueno, se me pasó la casa y ya la perdí. Tendría que comenzar el mapa de nuevo. Pero bueno, esa es la idea. La idea es que ustedes puedan darse cuenta del vecindario donde está esa casa. Solamente se van a ir al mapa. Todo está disponible en el mismo lugar donde ustedes están buscando la casa. En la misma página web. Miren, aquí hay otra. De mil dólares. Tres habitaciones, un baño, mil veinte pies cuadrados. Y vamos a ver las fotos. Se ve cómoda. Se ve limpio. Se ve que la han cuidado. Ya se pueden dar una idea cómo son los cuartos, cómo son los baños, si tiene basement o no. En esta casa, lo que se ve interesante es que tiene garaje para dos vehículos aquí. Y aquí en Ohio, en el estado de Ohio, en el tiempo de invierno, neva demasiado, neva muchísimo. ¿Y quién no quiere tener garaje para guardar su vehículo y no estar limpiando el hielo de los carros cuando está tan frío afuera? Entonces, a veces casas que tienen su garaje es más recomendable, sobre todo también por su seguridad, cuando tienen que salir rápido a su trabajo, si están saliendo a trabajar en la madrugada. Ustedes, pues, no tienen que estar a esa hora, a las cinco de la mañana, estar limpiando el hielo de los vehículos. Pero generalmente las casas que tienen garaje son un poquito más caras en precios. Vamos a ver otra. Ustedes pueden tomar la información de cualquiera de estas casas, de cualquiera de estos lugares y llamar a ver si tienen disponible casa o si tienen disponible apartamento. Cualquier cosa que quieran preguntar. Ustedes pueden hacerlo a los mismos teléfonos que les aparece en la información de cualquier página de cualquiera de una de estas casas. Por ejemplo, miren esta. Esta dice que es nueva. Significa cuando les aparece que esto es nuevo y está en azul es porque esta casa está, la recién pusieron en la página para rentarse. Y dice que tiene tres habitaciones, dos baños, 1.600 metros cuadrados y vale 1.250 dólares. Vamos a ver la casa. Es una casa amplia. Me gusta la cocina. Está muy bonita, muy cuidada. Área de lavandería. Si tienen una familia de cuatro personas, si tienen una familia de la pareja y un niño, es recomendable que busquen en casa que tengan dos baños. Y aquí igual pueden ver toda la información de la propiedad. Y cuando ustedes bajan aquí, hay más información de otro tipo de casas y apartamentos que están disponibles también. Ahora, ya les enseñé con respecto a Dayton, Ohio. Ahora vamos a irnos a otra ciudad. Vamos a irnos al área de Columbus, Ohio. Columbus es un área mucho más cara. Perdón, Columbus, Ohio. Van a tapear aquí. Van a darle click aquí. Columbus, Ohio. Y ahí le va a aparecer. Miren, ahí ya pueden ver la diferencia de precios. En Columbus es mucho más caro. Las casas igual de pequeñas que en Dayton cuestan mucho más. Aquí esta casa cuesta 1.400 dólares. Tiene tres habitaciones y tiene solo un baño. Y tiene 980 metros cuadrados, que es una casa bien pequeña. Está muy bonita. Tiene su patiecito afuera. Se mira en una buena zona. Tiene muy buena cocina. Miren qué bonita se ve. Me gusta cuando tiene las puertas blancas porque se mira bien. Se mira que está remodelada y la han estado tratando de cuidar. Aún así sea solamente una propiedad para rentarse. Y ahí se pueden dar idea. Miren, se pueden dar idea de que si quieren un patio para sus niños. Esta casa tiene patio. Y aquí igual pueden venir. Estamos en el área de Columbus y ahí pueden ver todo lo que tenga que ver con la información de la casa en esta parte. Igual pueden pedir información en este cuadrito que les aparece aquí. O ustedes pueden llamar, contactarse con la persona que está rentando la casa o con la empresa. Ahora vamos a ver otra. Miren esta. Miren esta, señores. Esta es una casa vieja que está remodelada. Vale 1.425. Eso no lo ven en Dayton. En una casa de estas en Dayton, Ohio es mucho más barata. Tiene tres habitaciones, un baño en 1.500 metros cuadrados. Y miren aquí cuando les dice pets. Significa que aceptan mascotas. Algunas no te ponen la información si aceptan mascotas o no. Y es recomendable que ustedes pregunten si ustedes tienen gatos, si ustedes tienen perritos. Es recomendable que ustedes pregunten si aceptan mascotas. Miren, es una casa bastante bastante vieja. Probablemente es una casa de 1.900 y algo. A ver dónde está aquí. No sale. Bueno, no me aparece aquí de qué año es la propiedad. Pero es una casa bastante antigua. Pero la tienen remodelada, la tienen en muy buenas condiciones. Y no está mal. Para ser en Columbus no está mal. Pero eso sí que en Columbus, eso sí, señores, tienen que chequear bastante el mapa en el área de Columbus porque sí, en Columbus hay hay propiedades que son bonitas y están en un área bien mala. Se van nuevamente al Street View para ver el área de la calle. Y aquí se pueden dar cuenta cuál es la propiedad que están rentando. Parece que es esta la que están rentando. Miren el área. Miren, le voy a dar un tip que le va a servir muchísimo si están buscando casas. Si ustedes se van a buscar una casa en cualquier área, en cualquier ciudad de Ohio, traten de no buscarse casa y no rentar casa donde su carro tenga que estar parqueado en la calle. En este aspecto, en esta casa aquí, no tiene driveway, no tiene garaje y tiene que estar en la calle. ¿Qué significa esto? Que hay tantas propiedades alrededor para rentar que si tienen tres vehículos en la familia o dos vehículos en la familia, esto se mantiene completamente lleno de vehículos y se les hace a veces hasta más difícil si están moviendo algún algún mueble, si si se están mudando y todo. es incómodo estar hasta molestando al vecino que mueve el carro porque ustedes tienen que mover algo diferente, no sé, es como incómodo. Yo les recomendaría que no se busquen casas donde ustedes tengan que parquear su vehículo en la calle porque también es peligroso que en la calle cualquiera se los puede chocar en la noche y nadie se hace responsable. Así que eviten este tipo de áreas. Vamos a buscar más, vamos a indagar un poquito más cómo está el área de Columbus. Bueno, aquí les va a aparecer todo. Miren, hay casas hasta de $2,350 dólares al mes, de $1,795 dólares. Hay casas súper caras, señores. Miren, esta es una casa de $2,350. Déjenme ver si aparece en foto. Ahí está. Me apareció el Street View. Esta casa es de cuatro habitaciones, dos baños, $1,784 metros cuadrados. Es una casa grande, es una casa bonita. Vale $2,350 dólares. Ahí depende de las condiciones y las probabilidades económicas que ustedes tengan de rentar una casa en un mejor vecindario. Como pueden ver, es un vecindario muy bonito, es un vecindario bastante decente. Tiene su garaje. Esta es. Tiene su garaje para dos vehículos y es una casa muy bonita y se mira a un lugar bien cómodo. Ahora, ya les enseñé en el área de Columbus, Ohio. Ustedes sigan el paso a paso cómo estoy buscando las casas en Columbo y simplemente van a cambiar aquí la ciudad que quieren buscar. Ahora nos vamos a ir al área de Cleveland, Ohio. Señores, no me lo van a creer pero estoy en la computadora de mi hijo y este niño tiene tantas cosas aquí alrededor. Aquí vamos a buscar en el área de Cleveland, Ohio y ahí se pueden dar cuenta. Cleveland es un área muy bonita. Cleveland es un lugar muy bonito para vivir porque está cerca el Lake Erie y es un lago precioso el más grande de todo Ohio. Miren, vamos a ver esta que está disponible siete, hace siete horas la pusieron en la página web. Probablemente todavía está disponible y aquí está, dice new. Busquen siempre las que sean new, que sean nuevas, que están nuevas dentro de la página web porque probablemente si están necesitándola inmediatamente, esta casa probablemente al momento todavía está disponible siete horas más tarde. Tres habitaciones, dos baños, 1500 metros cuadrados, 1375 dólares al mes. Se mira una casa bastante vieja pero hay que ver cómo está por dentro. Está en muy buenas condiciones. Parece que está recién pintada, seguramente cuando salió el inquilino la pintaron nuevamente. 1375, a mí me parece un poco muy cara para el estilo de la casa. Vamos a buscar otras. Aquí le sale todo lo que está disponible. Miremos una casa de 1800 al mes en Cleveland. Cuatro baños, perdón, cuatro camas, dos baños y medio, 1900 metros cuadrados, es una casa grande. 1800 dólares al mes. Como pueden ver, no es una casa nueva, es una casa vieja, pero está en buenas condiciones para ser rentada. Cuando vayan a rentar una casa, si ustedes van a verla por dentro, si tienen una cita para ir a ver por dentro, fíjense muy bien en el cielo raso porque a veces hay gotera y hay arrendadores que no arreglan las casas en el momento en que están dañadas, entonces van a tener problemas. Entonces, eviten casas que necesiten reparación por dentro porque ustedes no quieren entrar a un lugar y que estén recibiendo a contratistas porque van a reparar una cosa, porque van a reparar la otra. Ustedes no quieren que lo estén molestando, así que ustedes tienen que buscar una casa que esté al menos en muy buenas condiciones. Miren esta, 2.500 dólares al mes. Vamos a darle clip a esta casa. Tiene 2, 2 cuartos, señores, 2 baños, 1.374 metros cuadrados y cuesta 2.500 dólares. Miren que está linda. Esta casa está preciosa. Para mí, para solo 2 habitaciones, les digo, está muy cara. A lo mejor está cerca del lago. Vamos a revisar el mapa a ver si está cerca del lago y tal vez por eso está cara. Probablemente por aquí se ve el lago. Mirámoslos en Street View. Se van aquí. Street View, denle en clic. Y vamos a recorrer el vecindario a ver si es que está cerca del lago. No, no, señores. Ni siquiera está al frente del lago para decir que tiene que estar tan cara. Miren, estas casas son viejas. Como se pueden dar cuenta en el vecindario. Las casas estas están viejas. Esta casa que está en renta la remodelaron muy bonita y la están rentando por ese precio. Me parece muy caro. Ustedes pueden seguir aquí caminando por todo el vecindario, cómo se ve el resto si se mira cuidado, si las calles no están desbaratadas. Porque imagínense, se van a pagar. Si van a pagar $2,500 dólares, al menos váyanse a un buen vecindario, ¿verdad? Ahora vamos a buscar en otra ciudad. Ya pusimos Dayton, Ohio, ya pusimos Cleveland, ya pusimos Columbus. Ahora nos vamos a ir a un lugar que yo les recomiendo bastante y se llama Growport. Está bien cerca de Columbus. Growport, Ohio. Déjenme que esto está muy aquí. Growport, Ohio. Vamos a ir a buscar casas. Estamos buscando casas para rentar y vamos a buscar en el área de Growport, Ohio. ¿Por qué les digo Growport, Ohio? Es un buen lugar porque hay montones de waterhouses. Está la waterhouse de Amazon, está la waterhouse de Macy's, está la waterhouse de DHL, muchas waterhouses donde como pareja los dos pueden encontrar trabajo en el mismo lugar. Los precios son un poco más altos, por supuesto que son más altos porque hay muchos más trabajos. Pero miren esta casa qué bonita. Cuesta $1,895 dólares al mes, tiene cuatro habitaciones, dos baños y medio, $1,800 metros cuadrados y dice que aceptan mascotas. Pets, ok, significa que aceptan mascotas. Algunos lugares, algunas personas aceptan mascotas pero solo perritos y no aceptan gatos. Así que si tienen gatos tienen que preguntar si aceptan gatos como mascota. Vamos a ver la foto. Señores, esta casa está muy bonita. Miren el patio. Muy bonito, un lugar muy decente y aquí ustedes ponen la información como les dije. Ahora vamos a chequear el vecindario. Vámonos al mapa. Nos vamos a Street View y vamos, miren qué lindo el vecindario. Esta casa tiene dos garajes para dos vehículos, está muy bien cuidada, el vecindario está espectacular, miren qué bonito, por eso es caro también. A veces pagan también el vecindario, el lugar, el área y todo, por eso algunas casas son mucho más caras. Pero miren qué bonita. Si es la pareja y entre los dos en una warehouse encuentran un trabajo para comenzar de 15 a 50 la hora hasta pueden encontrar de 16 o 19 dólares la hora en ese lugar donde yo les digo en Groveport, Ohio, pueden rentar perfectamente entre los dos una casa de este tipo. Está muy lindo, este es el mejor vecindario que hemos visto en este momento. Ahora vamos a buscar más. Estos son son casas, señores, estos no son apartamentos. Pero si quieren que busquemos apartamentos también en el área de Groveport, Ohio, vamos a buscar apartamentos. Entonces vamos a buscar y nos vamos a ir. Déjenme que esto se me mueve muy rápido. Ay, Dios mío. Aquí tenemos Single Family Home, vamos a cambiar eso y vamos a poner apartamento. Vamos a quitar este. Vamos a ver qué apartamentos nos aparecen y cuál es el precio. Miren, aquí están los precios más o menos de los apartamentos que pueden encontrar en Groveport, Ohio. Cópiense de la información. Si no quieren comunicarse a través de esta página web, traten de contactar el teléfono que está ahí hasta que les den información de la casa. Pero miren qué bonito. Aquí dice que estos apartamentos van de uno a tres habitaciones, de uno a dos baños, de 700 metros cuadrados a 1.365 metros cuadrados y es aceptable, aceptan mascotas. Los precios van de 925. Asumo que 925 es una habitación o dos y 1.595 ya es una casa de tres habitaciones. Vamos a ver este apartamento. Miren qué bonito. Está súper, súper bien remodelado, bien cuidado, bastante nuevo. Se mira excelente. Está excelente. Miren qué bonita la habitación. Me encanta esto de arriba. Si van a estar pagando renta también pidan gusto porque están pagando una renta y quieren vivir en un buen lugar. Si van a pagar esa cantidad de 925, búsquense algo muy bueno en un vecindario muy bueno. Ahora vamos a ver el mapa y para que se den una idea de dónde están ubicados estos apartamentos como es el vecindario, nos vamos a Street View y por aquí están. Me imagino que es en esta área aquí adentro de los árboles porque ahí veo más parqueos. Probablemente sea aquí. Sí, probablemente es por aquí, en uno de estos lugares están los apartamentos. Pero bueno, ese es el área. Ahí se dan cuenta más o menos cómo es el área donde están rentando ese tipo de apartamento. Bueno, ahora nos vamos a ir a buscar casas para venta. Entonces se van a ir al top de esta página y ahí dice Buy, significa que es para comprar. Y vamos a ver, vamos a comenzar por Dayton, Ohio porque es mucho más barato en Dayton. En Growport es cerca de Columbo y es mucho más caro. Entonces nos vamos a ir a Dayton, Ohio casas para comprar. Ya le seleccionamos que vamos a comprar. Y aquí están este montón de casas que está disponible. Esta casa yo la miré hace poco. Miren señores, esta casa. Este es un townhouse. Cuesta 75 mil dólares. Tiene tres habitaciones, un baño y medio, 1,600 metros cuadrados y está en el área de edito. Miren qué bonito que está eso para si es la primera vez que van a comprar casa. Esto tiene un muy muy buen precio. Miren qué bonito que está. Si se van a mudar de California, se van a mudar de Las Vegas, se quieren mudar de Washington, de otros estados que son más caros, de Florida. Este es un muy buen comienzo. Ustedes pueden poner, ponen 14 mil dólares de prima, 20 mil dólares de prima y el mortgage a 30 años no es nada. Esto está disponible. Ahí igual piden información, llenan su nombre, su correo electrónico, su teléfono y aquí les da toda la información de la casa y aquí está esta persona aquí. Siempre busquen, siempre terminen de buscar la información de la casa y aquí está el realtor, es Richard Pierce. Él es el realtor y pueden llamarlo a él o pueden llamar a este número pero el que les conteste primero. Váyanse con el realtor porque le va a contestar primero más rápido comunicarse directo con él por si la casa todavía está disponible. Y vamos a ver en el mapa a ver cómo nos aparece el Street View. A ver dónde está. Miren qué bonito. Le llaman Carport Garage a esto. Este es el apartamento que está en venta. El lugar está muy bonito. Están muy bonitos los townhouses, están cómodos por 75 mil dólares. Tienen un muy buen precio. Vamos a buscar más. Ahora aquí hay otra que tiene 5 habitaciones, 2 baños y medio, 2.768 metros cuadrados. Esta casa es enorme pero cuesta 149.900 dólares. Pero tiene 5 habitaciones. Vamos a ver en qué condiciones está la casa. Es una casa grande. Vamos a ver de 1875. Señores, esta casa está pero más vieja que mi tatara tatarabuelo. O sea, que no se metan a eso porque las tuberías de esta casa deben estar podridas y le va a tocar mucho dinero poder reparar esta casa. Así que lo siento mucho. Esta casa no se las recomiendo. Vamos a buscar otra. Miren, aquí hay una muy bonita. Pequeñita. Un garaje, tres cuartos, un baño y medio, mil metros cuadrados, 79.900. Vamos a ver. Y esta casa salió, miren, hace 15 horas la pusieron en la página web. Vamos a ver qué tal. Está muy bien para ese precio. Es una casa para inversión, muy buen comienzo para ser la primera vez que compran casa. Esta sí se las recomiendo que pidan información acerca de esto. Actualmente las casas en Ohio se están vendiendo por muchísimo más precios y definitivamente les va a costar un poco más poder encontrar casas baratas. Esta casa también necesita un poquito más de remodelación. Sí se mira que está vieja, pero miren, al parecer han trabajado en la tubería. Es una casa del año de construida de 1948. Pues no está mal si han trabajado ya en la casa. Miren, como pueden ver, han trabajado en la tubería. O sea que no está tan mal. Tiene patio. Tiene verjas. Cuando tienen verjas las casas aquí me da la impresión que están en una mala zona. Vamos a ver el street view de esta casa. Aquí está. Aquí les aparece el punto. Nos vamos a ir al street view y aquí está la casa. No está mal. El vecindario está decente. Se mira cuidado. Se mira que la gente está cuidando sus patios, su grama. No está mal. Para ese precio y para que comiencen aquí, no está mal. Ahora, miren esta. 64 mil dólares. Hace siete horas la pusieron. 64 mil 900 dólares. Tres. Tres cuartos, baño y medio. Vamos a ver las fotos. Este proceso lo van a repetir en cualquiera de las casas que ustedes le den clic. Esto es lo que van a hacer. Esto es lo que van a buscar. Se van a fijar en el año de la casa. Aquí está. Año construida en 1964. Este es un muy buen año. Les recomiendo que se vayan arriba de 1960. 1964. Excelente. La tubería es más nueva. La construcción es más nueva. Y aquí les sale todo el property details. Los detalles de la propiedad. Ahí les dice todo lo que tiene que ver con la casa. Y vamos a ver la history. Aquí les aparece. Cuando ustedes se meten a esta parte donde dice property history, ahí les van a aparecer la cantidad de impuestos que la casa paga al año. Y miren, en el 2020 esta casa pagaron son 1,120 dólares de taxis al año. No está mal, señores. Tienen que fijarse también en la cantidad de taxis que esta casa está pagando al año. Si tienen un mortgage, pues no se preocupen porque un mortgage de 30 años los taxes van incluidos. Pero si es una casa que van a poner 64,900 cash, fíjense que los taxes sean baratos. Vesindario, todo lo que hay cerca y aquí igual piden la información. Ahora vamos a vamos a ver una más. Miren esta que bonita. Hace 6 horas salió esta casa. Tiene 6 horas de estar disponible en la página. Tiene 4 habitaciones, 2 baños y medio, 1560 metros cuadrados. Vamos a ver el año. Año construido. Aquí está, miren. 1960 está excelente. Vamos a ver. Tiene garaje para dos vehículos como pueden ver. Tiene área verde. No está nada mal. Bueno, tiene un precio bastante alto. Vamos a ver el vecindario. Vámonos al Google Street. Está muy bonita. Tiene un precio bastante alto pero es que las casas se están vendiendo bien caras, señores. Aquí esta casa probablemente hace 5 años valía solamente unos 120 mil dólares. Ahora está subiendo mucho el mercado de las casas, de bienes raíces. Y eso es con respecto a Dayton. Vamos a irnos al área de... Muchas personas me preguntan por el área de Columbo. No sé si tienen una mala información con respecto a Columbo. Columbo es un lugar bien caro para vivir. Vamos a buscar Columbo, Ohio. Y los impuestos son más caros también. Miren en Columbo. Miren esta casa. Esta casa está vieja. Miren el garaje. Este garaje se tiene que reconstruir. La puerta hay que cambiarla. Y miren vale 135 mil casi. Y es construida en el año 1963 pues no está tan mal. 1963. Vamos a ver cómo se ve por dentro. Sí, está como un poquito caótica. No se mira remodelada. Pero miren es una... Y es una casa... No es una casa nueva y ese precio está bien alto. Pero ese es el precio que las casas andan por... Ese es el precio que las casas más pequeñas y más baratas es el área del precio en Columbo. Miren. Aquí está Coming Zoom. ¿Qué significa cuando ustedes leen Coming Zoom? Que todavía no está disponible a venderse pero viene a venderse pronto. 255 mil dólares. Cuatro habitaciones, dos baños y medio, 1.870 metros cuadrados. Está en Reynoldsburg, Ohio. Eso es en el área de Columbo. Miren. Cerca de Columbo. Esta tiene buen patio, es una casa grande, es una casa de dos pisos. La cocina no es remodelada. Cuando ustedes miran una cocina remodelada, señores, es cuando tiene los electrodomésticos son de los más modernos, los gabinetes son mejores, pero a pesar de todo pues no es una casa en malas condiciones y es una casa de 1997, bastante nueva, tiene garaje para dos vehículos. Miren, esta casa la pusieron hace cuatro horas. Si este video lo están viendo en el mes de mayo del 2021, probablemente todo esto ya no esté disponible, pero igual pueden seguir las mismas instrucciones que yo les estoy dando aquí para buscar en los mismos lugares las casas que están disponibles en el tiempo que ustedes estén viendo este video. Esta salió hace nueve horas, miren, 244 mil dólares. Está muy bonita, está remodelada, está preciosa esta casita. Ya vieron cómo es la diferencia de la cocina remodelada a una que no está remodelada. Tiene, los electrodomésticos son nuevos, los colores y esta casa es de 1979. Es una casa no tan nueva, pero es una casa que está remodelada. 1979 es una muy buena fecha de construcción porque las tuberías ya las comenzaron a ser mucho mejor. Tiene lavandería, tiene basement, está excelente. Bueno, así tienen que buscar en todas las áreas donde ustedes quieran buscar casas para comprar, casas para rentar en cualquier área de Ohio. Bueno, les enseñé de Gropor, les enseñé de Columbo, les enseñé de Dayton. Ahora quiero enseñarles, voy a enseñarles otro lugar que se llama Toledo. en Toledo, Ohio, es también barato vivir. No sé qué tipo de trabajo hay allá, conozco de los mejores trabajos que están en Gropor y sé que ahí hay muchos más trabajos porque yo he ido a trabajar a esa área y es bien cerca de Columbo, hay muchos más trabajos y las casas probablemente sí son un poco más altas en el precio de alquiler que en Dayton, Ohio, pero si es la pareja que está trabajando al mismo tiempo juntas, pues también pueden hacer una vida. Miren esta aquí, mayo 31, esa viene a estar disponible para mayo 31 del 2021, 123 mil dólares, tres cuartos, un baño y medio, 1,349 metros cuadrados, está construida en 1963, no está tan mal. Miren la casita, está bonita, una casa para comenzar está excelente. Puede ser una casa de inversión para rentarla, puede ser una casa para que van a vivir ustedes ahí y ahí se pueden dar cuenta de todo cómo está la casa por dentro. Ese es Toledo, Ohio, también es un lugar, es una ciudad pequeña para vivir y aquí les aparecen todas las casas que están disponibles en venta, esto es en venta, señores, miren ahí, esta la pusieron hace 10 horas, esta la pusieron hace 9 horas, esta hace 8 horas, son casas, hace 7 horas, son casas que recién salieron en la página web para venderse y ahí pueden ustedes seleccionar la que ustedes están interesados en ver y pregunten, pregunten al realtor si está disponible, las casas se están vendiendo bastante rápido, pero esto es en el área de Toledo, no sé mucho de Toledo, solo les estoy enseñando diferentes ciudades que hay en Ohio que pueden comprar casas baratas. Ahora les voy a enseñar un lugar que a mí me fascina, me preguntaron también por este lugar y se llama Cincinnati en Cincinnati, miren señores, Cincinnati es una ciudad en crecimiento, es una ciudad donde hay bastantes trabajos también, nunca he trabajado allá, nunca hemos vivido allá, sí hicimos el flip de una casa, pero nunca hemos vivido allá, pero a mí me fascina Cincinnati, hay mucha gente latina también viviendo en Cincinnati, pero las casas son mucho más caras que en Dayton, miren esta, 185 mil dólares, tres cuartos, dos baños, del año 1959, pero miren qué bonita que está, esa es en el área de Cincinnati, igual podemos ver el Street View nuevamente y se pueden dar cuenta que la casa está por aquí, esta es, está en un bonito vecindario, señores, Cincinnati es lindo, hay unas tiendas latinas, enorme, hay una tienda internacional latina que se llama Jungle Gym y yo de donde yo vivo me toca como a una hora y media ir hasta allá, pero me encanta ir a esa tienda, les va a encantar Cincinnati y esto es con respecto a propiedades en venta porque estamos aquí, acuérdense que seleccionamos para comprar aquí, miren, para comprar, está seleccionado como miren la rayita roja porque seleccionamos para comprar, ahora vamos a seleccionar para rentar en el área de Cincinnati, Ohio y vamos a ver qué nos aparece para rentar, aquí están, miren, apartamentos de 595, vamos a ver cómo se ven, en Cincinnati hay muchas opciones de apartamentos, muchas, muchas opciones y es una ciudad muy bonita, miren qué lindo, esto tiene de dos a tres baños, esto varía el precio, puede ser, parece que comenzando de dos cuartos, dos baños de 1450 la renta al mes, pero miren qué bonito el lugar, tiene piscina, si quieren tener en un lugar a sus hijos con piscina, miren qué bonito que está, están remodelados y si tienen un buen trabajo, vale la pena que entre la pareja paguen 1450 para que ustedes vivan cómodos, miren qué bonito que está, esto está precioso, ahora vamos a ver, vamos a ver uno más barato, vamos a ver uno de 700 dólares, miren a ver cómo están los de 700 dólares, también están bonitos, se ven cómodos, eso es para rentar, bueno amigos, esto es lo que ustedes tienen que hacer cuando ustedes van a buscar casas para rentar o casas para alquilar o apartamentos, ya les expliqué en diferentes ciudades cómo buscar, simplemente en el buscador de aquí de la página de realtor.com ustedes van a seleccionar, si es para comprar ustedes van a seleccionar aquí donde tengo el cursor Buy, si es para rentar van a seleccionar Rent y ahí les va a salir todo lo que está en renta o todo lo que está en alquiler, ese es el mismo proceso que ustedes van a seguir en todas las ciudades a como yo se las puse y si antes que ustedes se muden traten de buscar en el área qué trabajo hay disponible, déjenme ver si yo les puedo también hacer un video muy pronto de los trabajos disponibles, les voy a enseñar cómo encontrar trabajos aquí en Ohio y dónde pueden buscar trabajos también. Bueno, aquí les dejo este video, espero que les guste, no se olviden de dejarme un like si les gustó el video, si hay algo más que se me haya escapado de explicarles cómo buscar casas para alquilar o rentar, háganmelo saber en los comentarios, yo con mucho gusto se lo explico o les contesto o les contesto su pregunta pero muchísimas gracias por estar aquí y espero que les haya servido esta información lo estoy haciendo con mucho cariño sé que muchas personas están interesadas en mudarse de lugares más caros a lugares más baratos Ohio es un muy buen estado para comenzar y para retirarse cuando se tengan que retirar es un lugar un estado barato para vivir en comparación con otro estado gracias nuevamente los dejo hasta la próxima chicos bye bye